Se cansa y decide ir tras su novia para realizar la despopulación, pero pasará por unos cuantos inconvenientes. La película comienza con una explicación, la tierra sería empatada por un asteroide pero los humanos le lanzaron armamento nuclear. Los compuestos químicos se mezclarían con seres vivos y eso hizo que la mayoría de los animales de sangre fría evolucionaran cambiando drásticamente su ADN. Estos animales empezaron a atacar a las personas, acabaron con el ejército y con el 95% de la humanidad. Los que aún sobreviven están en cuevas o lugares de complicado acceso para los bichos. Comparte el búnker con una pareja que pasa todo el tiempo en... A veces le dejan la puerta abierta para que tal vez se dé un trío. Oigan, hay una puerta abierta, ¿lo sabían? Sí, lo sabemos. Pero el prota no se anima. Él explica que es el único pajero que todos los demás tienen pareja. Se alimentan de una vaca y comida que buscan en la superficie, pero él solo cocina, nunca sale afuera. Usaban armas de fuego pero él dice que se le agotaron las balas. Los bichos entraron en el búnker, él quiere pelear, pero todos le dicen que es un marica que se paraliza, que vaya a fregar los platos. Pero igual sale a luchar, ve uno pero se paraliza y no hace una caca. Pero lo salvan. Se comunica con otra colonia de personas y habla con su novia, todo lindo, todo sentimental, pero se corta la comunicación. Hablan sobre el bicho que entró, que cómo pasó, que deben hacer algo. Él pregunta la distancia a la que está la colonia de su novia y le dicen que tardaría 7 días en llegar y que es su suicidio, pero él igual se prepara para salir. No quieren dejarlo ir, le dicen que jamás lo dejarán salir, que él se paraliza, que morirá ese mismo día, que jamás lo dejarán irse. Pero él dice que estará bien y lo dejan. Sale y ve todo tranqui, camina aunque él parece no saber su posición en el mapa y tampoco hacia dónde carajos va. Pero sigue caminando porque sabe que el guión lo guiará. Intento ser optimista. El clima es agradable. Respiro aire fresco. Pasa por el patio de una casa y aparece el primer engendro. Pero lo salvo un perro. El perro le dice que lo siga, sube a un autobús y el perro cierra la puerta. Él le agradece el cariño por salvarlo y el perro le dice que el mundo no es igual, que debería tener más cuidado. Dice que busca a su novia, el perro le dice que tenía una esposa pero que se la chingaron. Y junto con su dueña se refugió en el autobús, pero también se la chingaron y se quedó solo. ¿Esto es un vestido? Lo siento, no, lo volví a tocar. ¿Era de tu dueña? Tranquilo, no tienes que hablar de eso. Lo siento. El pana, a pesar de que solo hace 3 minutos que salió del búnker, ya necesita dormir y se pone cómodo. Al día siguiente se despiden y él se va, pero el perro sabe que él es un completo imbécil. Ok, ¿puedes venir? Sí, puedes traer eso. Ir a la mochila segura. ¿Ves? Y sin él se lo lamberan en menos de una hora, así que va con él. Sustento. Perfecto. Au. ¿Qué haces? Pero, se ven deliciosas. Sí, creo que no debería comer esto. Camina mientras escribe maricasa a la novia sobre su viaje, pero cae en un hoyo y en vez de escalar por los orificios y salir, se queda viendo a ver qué sale de los hoyos. ¡Es una soca, tarado! ¡Ándale a sus pies, chiquétate! Los rescatan. Una mocosa y un viejo se presentan y se van, pero él los sigue, les habla a Kaka de que busca a la mujer de la que está enamorado y más Kaka. Le dicen que el bicho aún lo sigue por su olor, pero que es muy lento, se van. Ellos van al norte a una colonia en las montañas, que ahí el frío y la altura mantiene a los engendros lejos, según dicen. Aparece este aborto y le quitan el poloche, supongo que para que... El tipo vaya ahora tras el caracol. Él les cuenta que se chingaron a los padres. Así que está prácticamente solo. Solo yo escapé, no lo salvé. ¿Te culpas por eso? Por eso va por su novia. Siguen caminando y él practica su tiro. ¡Ay, soy Joel! Y no puedo proteger a mi novia porque soy un inútil, el inseguro y un adolescente raro. ¡Esta perra está loca! Pero tienes que salvarme, creí que me amaba, pero no puedo, ¿por qué? Le dicen que él irá al oeste, a las playas y ellos a las montañas, que se tienen que dividir, pero la mocosa se pone triste. Le dan una granada y se van. Lo sé, yo también los extrañaré. Él come y recuerda a la novia. Llegan a un lago y aparece un bicho. Llegan a un lago y aparece un bicho. Llegan a un lago y aparece un bicho. Así de grande. Entonces salva valientemente al perro con dos flechitas. Más adelante se encuentra con otro esperpento. Entonces se esconden en un tronco. El bicho se muestra. Pero el perro sale tras el vestido rojo. Y el aborto vuelve por ellos. Pero el prota ha visto muchas películas de Rambo y tiene algo en mente. Lo pica en una especie de sanguijuelas. Discute con el perro. Él le dice que casi lo matan por el vestido. El perro le dice que era de su dueña y que tiene mucho valor sentimental. Se va molesto. El prota empieza a alucinar y cae al piso. Pero se come unas hojas mágicas curativas de veneno de sanguijuelas. Entonces sigue. Llega la novia y se la chulea. Pero se desmaya. Se despierta y la vuelve a ver. Relájate. Todavía estás aturdido por el veneno. ¿Cómo te sientes? Pero le dice que no la besó a ella sino a este tipo. Él le cuenta lo que ha pasado para llegar hasta donde ella. Ella le dice que llegó un grupo de sobrevivientes y lo van a rescatar. Que se están preparando para irse. Les presenta a estos y le dice que. Supuestamente lo sacaran de ahí. Una vez solos. Él le dice que la ama con locura. Y ella le dice que así le estaba amando el que la estaba despopulando hace un año. Pero se lo lambieron. Ella le dice que seguía hablando con él para liberarse del estrés. O sea le daba esperanzas a este estúpido. Mientras que al mismo tiempo al otro le daba. Me siento como un idiota. Estúpido. Bueno creí que llegaría y que tú te pondrías muy felices. Seríamos felices. Yo. Pero tú no querías que viniera. Repítelo hasta que te lo creas. Debí decirte algo en la radio. No. Tranquila. Tranquila. Yo. No cabe duda que es un estúpido. Creo que es muy obvio que sí. Si es que no imaginaste así las cosas. Pero. Eso es parte de crecer Timmy. Aún así vendrás con nosotros. Que si voy. A donde era él. Ya te. Después de que nuestro protagonista quedó como un completo imbécil. Tienen una especie de reunión. En la que este rubio le dice que estarán a salvo en el barco. Pero el mandilón cuernú le dice que es mejor quedarse en tierra firme. Pero nadie le hace caso. Y. No sé. Retomar. Tienen una radio en este lugar. Me gustaría contactar a mi colonia. 7045 aquí 3022. ¿Hay alguien ahí? Cap me dijo que te trajera esto. Veo un grupo de mensajes de cariño de su antigua colonia. Donde le dicen que vuelva pronto. Y se pone sentimental. Se comunica con ellos. Les dicen que lo extrañan. Que no están bien porque han entrado varios bichos. Y se corta la comunicación. Entonces se da cuenta que le planean hacer algo malo. Porque le dan de comer. Las moras que el perro no quiso que él coma. Sale y los ve a todos borrachos. Incluyendo la adúltera. Lo golpean antes de que haga algo. Al día siguiente están todos atados. Destruyen la torre donde se comunican. No sé para qué carajo. No, la torre de radio. Entonces él le dice que andan de colonia en colonia saqueándolas. Y llevándose todo lo que puedan. Que el yate no se mueve con combustible. Que en realidad lo mueve. Le dice que eso tiene hambre y que ellos son su comida. Son una especie de combustible para el cangrejo gigante. Se libera y después a él. Se viene pelea final. Esta perra está loca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ellos empiezan la retirada, el tipo le da una especie de descargas eléctricas para enfurecer el adefesio. Entonces cuando todo está perdido llega, se lo planea cagar pero se da cuenta que es un bicho bueno y que se comporta así porque le están dando descargas eléctricas. ¿Cómo hizo el rubio para ponerle esa máquina de descargas a ese enorme cangrejo? ¿Cómo hace para que mueva el yate si las descargas solo lo enfurecen? Esas provisiones que se llevan le duraran uno o dos días, por eso todo el engaño, por cuatro latas de sardina. En este momento te preguntas si esta película es pura caca y hasta el momento solo ha valido la pena una sola escena, ¿Cómo es que recaudo más de mil millones? Entonces destruye la cadena que me impresiona que no haya roto el mismo cangrejo con las tenazas en todo este tiempo. Los deja, pero va por los tres robalatas de sardinas. Después de todo el desmadre le dice que debe volver a su colonia y que después los llevará a las montañas con la mocosa y el anciano. Le dice que la mejor decisión que tomó fue ese viaje, recapitulemos, dejaste tus amigos, estuviste a punto de morir varias veces, ella te dijo que solo hablaba contigo por estrés y dejó claro que estaba montando otro tipo. Sus amigos se comunicaron con él y le dijeron que estaban mal, tal vez ya están muertos. Pero siempre hay que verle el lado positivo, salvó un grupo de viejos, salvó un cangrejo gigante, conoció al perro, a la mocosa y al viejo, se besan. El vuelve donde los panas que abandonó por un beso de 5 segundos y los encuentra sanos y salvos, se preparan para ir a la montaña, habla por la radio a un grupo de desconocidos que hasta este momento no sabíamos que existían, motivándolos a salir de sus escondites e ir a las montañas, aunque él sabe que la gran mayoría de esas personas morirán de forma brutal. Termina con el viejo y la niña que ya están a salvo en las montañas.